Música Mi nombre es Rocío Comba, soy lanzadora de disco y voy a ir a Londres a superarme en mi misma. Ir a superarme en mi misma significa ir a mejorar esos 59-99 que fueron el último registro que me clasificó a Londres. Ojalá salga antes, sinceramente ojalá pudiéramos lograrlo antes. Pero bueno, es con lo máximo que lleguemos a Londres mejorar eso. No sé si alcanzará para una final o para una medalla el resultado, después solo lo dirá. Yo voy a ir a mejorar en mi misma. Yo cuando fui a Beijing tenía 21 años y había muchas cosas que ignoraba. Era nueva, realmente nueva. Y en esta época la verdad me agarra mucho más madura, mucho más grande, con otras experiencias. En el medio han pasado cosas, ha habido situaciones que me han hecho crecer, sobre todo mentalmente, madurar. Y afrontar realmente la competencia y afrontar los entrenamientos de nivel. Realmente de nivel, de decir, si uno quiere ser elite tiene que pensar de esa manera para llegar a un juego olímpico realmente como uno tiene que llegar. Es decir, ojalá, ojalá que realmente alcance para ser algo importante, pero estamos entrenando para eso. La verdad es que me gustaría dar la noticia de algún modo, pero voy tranquila. Es decir, voy con mis expectativas, voy con mis objetivos, pero solo voy tranquila. Más allá de querer competir y hacer las cosas muy bien, sobre todo disfrutar del torneo. Bueno, en Beijing me pasó algo muy raro, que fue entrar a la pista, estar en el estadio y sentirme a pleno. Es decir, estaba en mi lugar en el mundo, me sentía que era realmente mi lugar. Pero bueno, no lo pude reflejar en números, porque como te digo, ahora ignoraba muchas cosas, era muy chica, estaba muy observando por afuera. Y en este caso, ojalá que pudiéramos, que vuelva a sentirme de la misma manera, disfrutar de sentirme de esa forma, y poder reflejarlo en los números también, que es lo que faltó en Beijing.